¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yacharru y efectivamente hoy vamos a hablar de estas monedas, o bueno por ahí me han pedido que si les puedo decir cuál es el precio de estas monedas de los nuevos pesos, 1, 2 y 5 nuevos pesos, entonces los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. ¿Qué tal amigos del canal? También del grado de conservación, si por ahí escuchan el motor de una moto es porque un vecino tiene una pequeña moto y pues es la hora en que llega todos los días, pero es bastante chévere, es buena onda, entonces pues una disculpa. Les comentaba que mucha gente cree que estas monedas que están viendo aquí de 1, 5 y 2 nuevos pesos valen mucho, pero no es cierto, solamente así como las ven en este momento, así como salen en el cambio, como llegan a sus manos, solamente valen su denominación, es decir, 1, 1 peso, 2 pesos y 5 pesos. Para que valgan más deben de estar en grado proof, de lo contrario no valen absolutamente más que su denominación, 1, 2 y 5 pesos. Este es un problema o una pregunta que hacen mucho, oye, valen mucho estas monedas porque las han visto en mercado libre o porque las han visto en ese tipo de lugares con precios bastante, bastante elevados y no es cierto. Estas monedas, estas monedas así como están, así como llegan a sus manos valen 1, valen 2 y valen 5 pesos, no valen más. Ahora, si existe algún coleccionista que no tiene 5 pesos o 1 peso, o mejor dicho, 1 nuevo peso, 5 nuevos pesos o 2 nuevos pesos, por ejemplo, este de qué año es, vamos a ver, de qué año es, a ver si nos deja, eh, 1995. Entonces, a lo mejor si el coleccionista no tiene esta de 2 nuevos pesos del año de 1995 y él ofrece más de 2 pesos, a lo mejor 50 pesos por la moneda, es completamente diferente al valor nominal. Claro, también, les repito, las monedas proof son completamente diferentes, las monedas proof se acuñan para, de las mismas denominaciones y otras, para sets de colección. Esas sí tienen un valor adicional, pero realmente no las van a encontrar en el cambio, jamás van a encontrar una moneda proof de 1, 2 o 5 nuevos pesos. Realmente sería una persona muy descuidada quien pusiera a circular una moneda proof en el cambio. Entonces, esas sí tienen un valor adicional, sí tienen ese costo extra porque tienen un acabado especial, las demás no, las demás, este, hablando específicamente de estas 3 denominaciones, 1, 2 y 5 nuevos pesos no valen más que esta denominación, así como están y en grado proof es en donde tienen un poquito más de valor adicional. Muy bien, ahora sé que están esperando al ganador del premio de las cápsulas, déjenme ir por ellas porque las tengo un poquito alejaditas. Aquí están al ganador de estos productos y el ganador con la respuesta a las preguntas es de, bueno, la respuesta es de 5 monedas se acuñaron y el material es platino. El ganador es Kevin Yair Franco Espinoza, si estás viendo este video por ahí ya tengo tu correo electrónico, te voy a contactar para que me pases todos tus datos y te puedo enviar estos productos. Pues muchas felicidades Kevin, es muy importante que me mandes tu dirección completa en cuanto yo te mande el correo para especificarte, bueno, ya ahorita lo estás sabiendo, claro, pero te lo voy a confirmar. El correo te va a llegar por numismática para todos México arroba Gmail y a través de ese medio te pido por favor que me mandes tu dirección para enviarte estos productos que te ganaste. Muy bien y te lo estaría enviando por no sé si todavía FedEx o esta feta trabajo con las dos, entonces este todavía estoy viendo porque como me cambié de residencia aquí en la Ciudad de México. Antes tenía una estafeta muy cerca y ahora regresé a vivir acá al sur y todavía pues no sé bien cómo están acá las tiendas y pues menos con esto del COVID, pero ya estaremos afinando esos detalles cuando te contacte muy bien. Entonces Kevin Jair Franco Espinosa es el ganador de estos productos y lo conocen pues díganle que fue el ganador de estos productos y por favor ayúdenme a compartir este video. Porque de verdad es una pregunta que hacen mucho en los grupos de Facebook porque creen que valen mucho estas denominaciones 1, 2 y 5 nuevos pesos. Creen que valen mucho porque lo han visto en Mercado Libre con precios muy altos. Entonces me ayudarían mucho si están en grupos de Facebook a compartirlo para que la gente sepa que no, que realmente no vale mucho o que valen solamente su denominación y principalmente para que no se burlen de ellos. Porque yo he visto como preguntan, oigan, personas que no saben obviamente, que desconocen del tema, no por eso significa que te tengas que burlar, entonces preguntan, oigan me salió esta de 5 nuevos pesos, se las vendo en 15 pesos. Y obviamente pues todo mundo se va sobre de esa persona y empieza a decirle, sí, si quieres yo te doy este, mejor 5 pesos nada más o te doy 5 monedas de a peso y cosas por el estilo y se empiezan a burlar. Entonces por eso les pido que me ayuden a compartir este video si están en algún grupo de numismática para que realmente pueda servir como ayuda para las nuevas personas. O para las nuevas, o mejor dicho para las personas que desconocen del tema. Entonces, pues por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal si eres una de esas personas que está viendo este video y todavía no te suscribes, como podrás observar. Bueno, por ahí ya obsequiamos unos productos y espero estar obsequiando un poquito más, pero siempre y cuando podamos llegar a los 100 mil, ahí yo ya espero tener todos los productos que pienso regalar. Supongo yo que la siguiente va a ser para nuestros amigos internacionales, entonces muy atentos porque esta fue únicamente para México y la otra pues será para nuestros amigos de otros países. Muy bien, les repito, mi nombre es Yacharrú y esto fue Numismática para Todos. Kevin Yair Franco Espinosa, repito, tú eres el ganador de los productos numismáticos que estamos regalando. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!